Estamos en Medellín, Colombia, 28 de diciembre del año 2019, con Edwin Orozco, quien nos va a dar un testimonio de una persona que atendimos aquí, y lo recomendó que viniera. El testimonio es de mi prima Estela Monsalve, y ella vino con dos o tres miembros más de la familia, y el testimonio es que ella venía con unos bloqueos, los negocios para atrás, nada le salía, le tocó irse para otra ciudad, y alguien le recomendó que vinieran del doctor Aurelio Mejía, se hizo la terapia de la hipnopsis, y a ella dice que la vida empezó a cambiarle, ahora ella es una mujer próspera, todos sus hijos están trabajando, tiene sus negocios, tiene su finca, y todo el mundo está trabajando, y muy agradecida, entonces ella me recomendó, porque me pasa algo pues como similar, entonces aquí estamos donde el doctor, y ella vive supremamente agradecida, y bueno, la honra sea para Dios y para don Aurelio, que con esta terapia pues ayuda a las familias a que salgan adelante. O que salgan atrás, por el lado, pero que salgan. Entonces nos despedimos hoy desde Medellín, ya les dije la fecha, 28 de diciembre del 2019, nos veremos el mes entrante enero del 2020, en Bogotá, donde estaremos dictando un seminario, un curso, enseñando estas técnicas, luego haremos lo mismo al mes siguiente en Estados Unidos, en Las Vegas, en México, España, Ecuador, consulten la agenda, y personas de contacto en nuestro sitio, www.aureliomejía.com También pueden mirar videos en YouTube, en hipnosis y sanaciones. Muy bien, aquí estamos en la Ciudad de México, hoy es el 17 de octubre de 2019, acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México, con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía, y su servidor, Domenico Leone, ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva, que ha sido realmente un gran éxito, grandes experiencias humanas, una gran oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes, todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos, y en el grupo de WhatsApp que han hecho, han armado, ya estamos leyendo que todos están dando terapias, y se están compartiendo esas experiencias. La cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias, ese curso es un curso de crecimiento, de evolución. Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube. El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis, suscríbanse. www.aureliomejía.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones. Asimismo, pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales, que tendremos en la página www.aureliomejía.com y pueden visitar también la página www.hipnosisysanaciones.com Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días. Eso es todo por ahora, esperamos que nos sigan viendo. Muchas gracias por estar con nosotros.